Hola y bienvenidos a mi canal Cati de Artis. Hoy os traigo la página de Global Land. Es una colaboración y os explico cómo se hace. Entramos en su página y lo primero que hacemos es cambiar la moneda y el idioma. Después, si quieres comprar aquí, lo que tenemos que hacer es registrarnos. Y para esto tenemos que pinchar donde pone registrarse y añadir nuestro correo, nuestra contraseña, nuestra dirección postal. Y ya podemos empezar a comprar. Mirad que cositas tan baratas y hay un montón de detalles que podemos comprar. Cada semana tenéis muchas novedades y un montón de stencil, sellos, papeles decorados y un montón de cositas. También os dejo un enlace para colaborar con ellos si os apetece, si sois youtubers. Y empezamos a enseñar los productos que me han enviado. Bueno, pues aquí tenemos el paquetito de la tienda Global Land. Y vamos a ver qué cositas nos han enviado. Vamos, vamos a ver. Un montón de cositas. A ver, aún queda. Bueno, esta tienda lo bonito que tiene es que tiene un montón de este tipo de figuritas a un precio muy bueno, buenísimo. Y podemos hacer tanto cuadros como álbumes de fotos, como tarjetitas. Un montón de cosas que nos va a encantar. Yo tenía muchas ganas de tener esto para poder hacer hojas y flores. Mirad qué bonito. ¿Veis qué precioso es? Pues esto es para hacer unos bonitos recortables. He pedido más. He pedido este que para hacer las portadas de los álbumes me parece una preciosidad. Mirad qué bonito es. Con su rosa, las hojitas, estas otras más pequeñas. Para hacer un centro de una portada o una tarjeta. Mirad qué cosa más bonita. Y luego viene este pack. Os tengo que contar un secreto. No me podía aguantar. Y he utilizado este. Este ya lo he utilizado. Ya veréis dentro de una semana o dos cómo ha quedado la tarjeta que he hecho. Preciosísima. Preciosísima. Porque fijaros qué bonito que es. Tiene una mariposa. Tiene los relojes. Aquí tiene rosas. Estos corazoncitos. Es una monada. Y mirad cuánto encaje por decirlo. De alguna manera tiene esta pieza. Es espectacular. Ya lo veréis. Y esto es un kit. Que vienen todos estos juntos. Mirad. Todos con la misma temática. La temática de los relojes. Mirad qué bonito. Relojes. Engranajes. Mirad qué bonito. Lo podéis hacer. En los tonos que vosotros queráis. Dependiendo de los tonos que estés utilizando a la hora de realizar. Los albunes de fotos o las postales. Os va a quedar de estilos totalmente diferentes con el mismo recortable. Mirad qué bonito este. Este cuadrado. Precioso. Y este otro es espectacular. Las mariposas también. Este es el que hemos visto primero. Me encanta. Este ya lo he utilizado. Como os digo. Ya lo veréis la semana que viene. Y es espectacular. Aquí tenemos el papel que me han mandado con los códigos. Y luego también me he pedido unos sellos. Unos sellos con la temática de pájaros. Aquí tenemos los sellitos. También he estado utilizándolos ya. He utilizado este en concreto. No sé si lo veis bien ahí. No sé si se ven bien. Al quitar el sello se verá un poquito mejor como quedan. Son pájaros y tienen letras. Y tienes de varios estilos. Mirad qué bonitos son. Son todos una preciosidad. La verdad. Es que tienen un precio súper súper bueno. Y son espectaculares. Y después también me he pedido. Estos stencils. Vienen un montón. Esto es un pack. Esto es un pack. Que también he usado ya. No me he podido resistir. Además es que quería hacerle un detallito a mi profesora. De japonés. Y he aprovechado para hacerle la tarjeta. Y le he utilizado. He utilizado para ello este stencil. Veis aquí está un poquito manchado de la tinta que utilicé. Quizás con este fondo que viene podéis ver un poquito mejor. Tiene letras. Tiene rayas. Tiene círculos. Tintos. Flores. Mariposas. Cada uno tiene un dibujo distinto. Aquí tenéis un tambor con notas musicales. Libélulas. Una cesta. Sellos como de correos. Letras. Más sellos. Están muy completos. Es un set que viene súper completo. Aquí tenéis unas rosas centrales. Otras libélulas. Otras letras. Esto podéis utilizar trocitos. O toda la lámina entera. Como vosotros queráis. No se necesita utilizar siempre la lámina entera o completa. En un mismo trabajo. Podéis utilizar solamente un trocito. Fijaros este. Aquí abajo. Que están las notas musicales. Pues quizás este trozo solamente en un trabajo nos iría genial. O el trozo de arriba. Que también son notas musicales. O ya los pajaritos con las letras de fondo. Como podéis ver. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con estos stencils. Ya sabéis que los stencils se pueden utilizar. Tanto con pintura como con pasta de relieve. Como vosotros más os guste. Y este último. Vienen instrumentos musicales. Pajaritos. Mariposas. Las flores. Estas que tanto me gustan a mí. Y aquí tenéis. Lo que me ha venido. De esta tienda. De Cloveland. Para hacer stencil. Sellos. Y para hacer recortables. Pero. Que recortables. Una preciosidad. Pues sin más. Os espero en el próximo tutorial. Donde podremos poner en práctica. Todos estos materiales. Muah 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 muah. Que lo paséis muy bien. Un besito para todos. Hasta pronto amigos. Ah. Para que se os sea más fácil. Comprar. Abajo. En el desplegable. Tenéis que tocar. Y pondré. Los códigos. Donde podéis acceder. Directamente. A todos estos productos. Para que sea. Mucho más fácil para vosotros. Hasta pronto amigos. Adiós. 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 Adiós.